Cuando era niño, pensaba que Chile terminaba en la cordillera. Pero cuando crecí, me di cuenta que nuestro país no tiene fronteras. Nuestro trabajo, nuestra pasión y nuestro esfuerzo pueden conquistar el mundo. Ya sea jugando al fútbol, cosechando la uva o explotando nuestras riquezas. Y para que todos veamos más allá de los horizontes que conocemos, Nuestra CTC ahora es telefónica, porque Chile no termina en la cordillera. Y no hay montaña, mar o distancia que pueda separar a nuestra gente de un futuro mejor. CTC ahora es telefónica, la compañía de telecomunicaciones de Chile en el mundo.